¡Vamos, Felipe Jiménez! Amigo, ya no tomes tanto, estás acabando tu vida Esa mujer no te ha querido, esa mujer te ha engañado Esa mujer no te ha querido, esa mujer te ha engañado Amigo, deja ese vicio, no estés sufriendo más por ella Deja esa mujer y buscate a otra, que hay muchas mujeres en la vida Deja esa mujer y buscate a otra, que hay muchas mujeres en la vida Si quiere marcharse, déjala, déjala ir Tú, no digas nada, si un amor se va, otra encontrará Si quiere marcharse, déjala, déjala ir Tú, no digas nada, si un amor se va, otra encontrará Amigo, deja ese vicio, no estés sufriendo más por ella Amigo, deja esa mujer y buscate a otra, que hay muchas mujeres en la vida Amigo, deja esa mujer y buscate a otra, que hay muchas mujeres en la vida Amigo, deja esa mujer y buscate a otra, que hay muchas mujeres en la vida Amigo, deja esa mujer y buscate a otra, que hay muchas mujeres en la vida Si un amor se va, otra encontrará Si un amor se va, otra encontrará Si un amor se va, otra encontrará Albonzo Castillo Y Perazolio Rocío El Chumbón Y lo vamos a chepar con Felipe Linares Con mucho sueño Produce Avelino Dani Avelino Oigan super, ten oryginal